naturaleza, digamos, es urgentísimo para nuestro país. Urgentísimo. Y no quiero entrar en los aspectos económicos que esto implica, en la economía, etcétera, no. La generación de empleos, no. Simplemente que el proyecto en sí es importante. Es decir, es impostergable. Ahora bien, pues ayudémosle al presidente electo. Porque una cosa era el planteamiento en campaña y una cosa es hoy, ya una vez que ha pasado la elección, ya con la responsabilidad inminente de gobernar, entender si vale la pena seguir avanzando en esta posibilidad de descartar este proyecto. Este proyecto lleva un avance. Yo creo que ese proyecto de Texcoco debería continuarse. Es lo que yo creo. Y me parece que un proyecto que requiere opiniones técnicas, financieras, logísticas, que tienen que ver con temas verdaderamente de enorme especialización, debieran de definirse con esos criterios. Pero soy respetuoso de la consulta. Sí, porque la consulta es que es un poco lo que decíamos aquí hace un rato. ¿Qué nos van a preguntar? ¿Y qué sabemos? ¿Qué iban a preguntar Jeremías? El subsuelo tiene la capacidad de sostener las 500 libras de... No, yo no sé. Pues yo tampoco. No sé, digo, para qué. Yo tampoco. Me declaro que no sé. Incompetente. Ahora, se pregunta, ¿se necesito o no va a ver? Pues sí. Sí, eso sí. Ahora, habrá quien le consulten y no use el aeropuerto y no entienda la dimensión de por qué es importante que diga, pues no, pues mejor gátense la lana en otra cosa, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, es bien complejo. Por eso, pero yo creo que ahí, esto, lo que no está a discusión es que se requiere esa infraestructura. Entonces, a lo mejor valorar, yo creo que lo que sí se podría hacer, sincero, experto en esto, es hacer un análisis de costos para ver si puede reducirse el costo total. Una. Dos. Que se tienen que revisar procedimientos, contratos, adelante. Eso yo creo que también es muy sano que se revise. Ah, no. Se tiene que hacer todo eso. Pero cancelarlo. O sea, a ver, revisen todo, vamos a ajustar costos, habrá algunos conceptos que pueden ser suntuarios, no lo sé, yo no, yo no conozco el proyecto en sí, pero por qué no revisar la posibilidad de bajar los costos, transparentar todo, que todo sea perfectamente nítido para que las y los ciudadanos sepan que los recursos están gastando adecuadamente. Yo creo que eso está muy bien, revisar todo lo que es la tierra, porque el problema, uno de los problemas fundamentales que hay ahí, es el problema de la tenencia de la tierra, que aunque fue definida ya y está regularizada la parte donde se está construyendo más o menos. Está la otra parte. Está la otra parte y toda la parte donde se están construyendo las obras de mitigación que está realizando la Comisión Nacional del Agua, en donde hay, sin duda, algunas cosas que tienen que revisarse para que no alteren, pues, precisamente, el medio ambiente. Todo el ecosistema. El ecosistema. Y yo creo que eso se puede revisar, pero no cancelar por definición un proyecto o dejarlo así. ¿Qué pasaría si por un lado la consulta o lo que hagan dice una cosa y este. Y los expertos dicen otra. Es que además estamos hablando de un tema muy delicado, no solamente del presupuesto y de dinero, sino de seguridad. Además. O sea, eso está muy cañón. Que es la parte logística. Que es toda la tema complicado. Yo estoy a favor de que se transparente todo, de que se abatan los costos al máximo, que se revisen conceptos que puedan ser conceptos de obra que puedan ser sustituidos, no sé, y bajar el costo, pero continuar ese proyecto y tenerlo ya en operación lo antes posible porque lo requiere el país. Oye, René, ya sabes cuánto vas a ganar. Bueno, ya te pagaron, ¿no? No. 74 y pico al mes. Este es, digamos, lo que es la dieta. Luego hay otro apoyo ahí que te dan como apoyo parlamentario, eso. También que son alrededor de otros 60, 60 y tantos mil pesos. Y eso es lo que un, digamos, directamente tú te estudiaste, luego tienes esos conceptos que son para, contratas algún personal o apoyes algún evento logístico, en fin, ¿no? Ya, pero al parecer no voy a poder haber contrataciones, ¿no? De personal y asesoría. No, voy ya a un ajuste tremendo, pero tú de tus recursos. De tu lana tú puedes disponer. Posidio, ¿no? Para el apoyo operativo, ¿no? Ahora, pero son, es eficiente, o sea, ¿puede ser eficiente? Este, esa es mi pregunta, con ese salario sin poder, sin que haya asesorías, etcétera. No, si las hay, si las hay.